Bueno, lo mismo que veníamos hablando el fin de semana, de todo lo que yo te había comentado y que había pasado con respecto al decreto 647 barra 2020, que establece las nuevas medidas, ¿no es cierto?, con respecto al ingreso a la provincia de Santa Fe. Sí hablan de que se les va a pedir el hisopado a toda persona que venga de la zona de Apacaba, el departamento de San Fernando de Chaco, Córdoba Capital y Gran Córdoba y los pueblitos de alrededor. Después los demás no van a tener problemas en ingresar a la provincia de Santa Fe, que es más o menos lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Digo, esto está bueno poder aclararlo porque por ahí se tejía alguna confusión donde los propios choferes, yo podía ver y hablar con algunos de ellos el fin de semana que por ahí no tenían claro qué es lo que tenían que hacer, pero bueno, creo que está claro lo que acaba de decir, ¿no? Especialmente los que es nuestra zona aquí, los choferes no van a tener ningún problema. No, 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 para nada. Sí estamos teniendo inconveniente para transitar la provincia de La Pampa, donde están pidiendo un certificado que se sacan a la provincia de La Pampa, sobrepasando uno que es el nacional que nosotros tenemos. Si no tenemos ese permiso no podemos circular, está bastante complicado transitar la provincia de La Pampa, así los camiones que van a Bahía. Y por otro lado también tenemos problemas con la provincia de San Luis. Nosotros estamos perdiendo mucho trabajo en nuestra zona porque no podemos acceder o entrar a San Luis por los requisitos que están pidiendo y lo cual las empresas están contratando camiones de San Luis para que vengan a retirar la mercadería de acá para poder entrar a Glucovil y a otras plantas de ahí de Mercedes, ¿no es cierto? En ese caso, Gustavo, bueno, ¿qué intento de solución tienen ustedes? ¿Qué se puede llegar a hacer? Porque, bueno, como decía vos, hay problemática hacia lo que es la provincia de La Pampa para ir a Bahía Blanca y también a San Luis. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es que nosotros no podemos hacer nada. O sea, lamentablemente lo que nosotros podemos hacer es ir a reclamar a la puerta de un campo o entrar en conflicto con los camiones que vienen de San Luis y terminamos siendo siempre los malos de la película y en este caso, bueno, las empresas que están contratando los camiones de San Luis tampoco tienen la culpa porque lamentablemente es una realidad ellos han hecho contrato y tienen que llevar su mercadería a la Glucovil o a otra planta de ahí de la zona de San Luis. Me parece que esto pasa por los gobiernos, ¿no es cierto? Por el gobierno provincial y no sé si le corresponderá a los municipios tener un control porque en definitiva está entrando gente a la zona con este problema del COVID que no sabemos en realidad si están en condiciones de entrar o no. Nosotros para entrar a otras provincias necesitamos demostrar que estamos en condiciones de entrar pero a la provincia de Córdoba entran y salen como pancho por su casa y a su vez nosotros perdiendo el trabajo, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto lo tiene que elevar a quien le corresponda a la provincia de Córdoba, al gobernador o a quien le corresponda para que empiecen a hacer los controles que tienen que hacerse me parece que va por ahí. Claro, porque digamos en el caso de hacer los controles tendría que ser allí en el arco que ingresa justo ahora donde empieza el límite de San Luis con el límite de Córdoba ahí tendrían que haber los controles netamente para el transporte de lo que tiene que ver con los que ingresan hacia Córdoba. Tal cual, así tendría que hacerse porque si bien cada una de las provincias lo está haciendo tanto La Pampa o sea los que limitan con la provincia de Córdoba La Pampa, San Luis, Santa Fe están haciendo los controles ¿por qué nosotros no los hacemos? Claro, sí, sí. Eso es lo que no entiendo y perjudicándonos laboralmente también a lo que es el transporte de grano esa es la realidad. ¿Se está previsto hacer algún petitorio enviar algo a nivel nacional, local o provincial? Yo la idea es nosotros estamos por juntarnos a tratar de la comisión directiva para ver si podemos ver a dónde o a quién elevarle una nota para que asistan de esta manera en este pedido que hay los controles que tienen que hacerse o sea, si a nosotros nos controlan para salir en las provincias a las cuales tenemos que transitar que también se hagan los controles dentro de la provincia de Córdoba creo que no es algo ilógico lo que se está pidiendo. En ese caso a nivel provincial tendría que ser con el propio ministro de Agricultura, Sergio Buso, ¿no? Yo creería que sí sería la persona ideal. Gustavo, bueno, gracias por el contacto y ojalá se pueda llegar a solucionar y que todo el mundo pueda trabajar en una situación donde la verdad que se ha complicado mucho se han hecho cerrojos en varias provincias como vos decías y bueno, Córdoba en algunos sectores como el nuestro no hay demasiados controles complejos pero sí en otras ciudades y en otras provincias, ¿no? No, sí, sí, según yo creo que acá van a tener que dar una solución porque el transportista ya se está cansando bueno, creo me ha llegado a los oídos que se está haciendo una movida y aparentemente podría llegar a haber un paro sin cortar ruta, ¿no es cierto? para que ningún camión salga a trabajar y de esa manera desabastecer en su totalidad el país, ¿no es cierto? para que la gente se dé cuenta qué importancia tiene el transporte dentro de esta cadena y se los empiece a respetar porque lamentablemente a los compañeros se los está tratando muy mal en la ruta y la realidad es que nadie es delincuente aquel que anda arriba de un camión Sí, además, conmigamos una cosa, ¿no? esto por mi cuenta que el COVID no vino por el camionero sino que vino de un avión, ¿no? Tal cual quizá nosotros no tenemos la oportunidad de viajar al exterior pero bueno, hoy estamos siendo maltratados por algo que vino desde afuera y bueno, el país, ¿no es cierto? está mal por todo esto vamos a ver vamos a ver